¡Vuala! Amigos, les saluda Howard Melgar. Venimos muy positivos con las energías a tope. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que me han pedido que estemos hablando sobre este tema de la reforma migratoria, un tema que es muy complejo poder abordar, especialmente porque su servidor no es un abogado migratorio. Vamos a dejar eso bien en claro de inicio. No soy abogado y por lo tanto no les puedo dar una respuesta técnica cuando ustedes me hacen preguntas puntuales en los comentarios. Conozco abogados que sí son migratorios. En caso de que usted quiera buscar los servicios de alguna persona así, podemos recomendar a una persona por ahí. Pero vale la pena traer un video informativo de qué es lo que ha pasado, qué es lo último, la última actualización en cuanto al tema de la reforma migratoria se refiere. Sabemos que hay un bill que fue ingresado en la Cámara de Representantes ya y que se espera que esté siendo votado próximamente. Aún no hay fecha porque, ustedes saben, se le ha dado prioridad al paquete de alivio de estímulo económico. Pero de que está el bill ahí está y es parte de las promesas de Joe Biden, vamos a ver qué termina pasando. Pero todos sabemos que no va a ser una tarea fácil poder llegar a ser esto una realidad. No vamos a tampoco venir a engañar a nadie, ¿verdad? Porque no se trata de eso. Hay que mantenernos con esperanza y fe que así va a ser. Claro que sí. Entonces, pero hay una manera porque, saben ustedes, los republicanos es muy difícilmente que vayan a dar los votos en el Senado, contar con esos 10 votos, así como lo está haciendo para el alivio económico. Funciona de una manera similar. Tanto es así que se está pidiendo que se considere la opción de que la reforma migratoria pueda ser incluida en el paquete de 1.9 trillones de dólares que están por pasar el día de mañana en la Cámara de Representantes para que de una vez se vaya con todo esto y se convierta en ley de manera inmediata. Ahora, no sé qué va a ser esto posible. Se lo han pedido a Nancy Pelosi y a Chuck Schumer. Algunas organizaciones, por ejemplo, vamos a ver acá, fíjense, les digo, hay una organización que se llama Los Grupos Voces de la Frontera y el Fair Immigration Rights Network. Estas dos agrupaciones se aliaron. Se aliaron y vinieron y dijeron a la señora Nancy Pelosi, dijeron a Chuck Schumer, necesitamos que ustedes, por favor, incluyan esta reforma migratoria en ese paquete de 1.9 trillones de dólares porque de esa manera no vamos a necesitar que den 10 votos en el Senado que son 10 votos republicanos. ¿Por qué no lo incluyen así? Y de esa manera podemos allanar el camino y que todo sea más fácil y hacerlo finalmente una realidad es la petición que le estuvieron haciendo. Entonces, no se sabe aún qué vaya a pasar, si lo van a incluir o no. Lo veo un poco difícil para hacerles inciertos, especialmente porque no lo han mencionado los líderes demócratas en el que va a estar incluido en el paquete económico, pero no se sabe, siempre pueden darse algún tipo de sorpresas. Lo más fácil, a mi manera de ver y como opinión personal, es que lo van a terminar haciendo como un bill por separado. Lo otro que también es importante considerar es que si recordemos que para que se pase por el mecanismo de la reconciliación debe cumplir con ciertas provisiones y de por sí ya tienen problemas para poder pasar todo lo demás, entonces veo una tarea muy complicada el que se ha incluido en este paquete de alivio económico porque pudiera dejar por fuera otras provisiones y ya tienen suficiente con el incremento del salario mínimo. Pero entonces vienen estos activistas, reconocen el esfuerzo que ha hecho Joe Biden en buscar la vía para poder convertir esta propuesta en ley y dicen que hay desde acciones ejecutivas como la promulgación de órdenes pro inmigrantes y la introducción de la ley de ciudadanía de Estados Unidos del año 2021 no tienen precedentes, reconocieron ellos. Es por eso que la estrategia actual es enfocarse en la inclusión y legalización de inmigrantes en los próximos proyectos de ley de ayuda presupuestaria de reconciliación al COVID-19. Estos proyectos de ley no requieren apoyo bipartidista, lo que significa que simplemente, dicen ellos, podemos apuntalar a nuestros representantes demócratas progresistas para que no se apoyen y utilicen sus posiciones de liderazgo y para alentar a otros demócratas a que también apoyen esta medida. Eso es lo que están diciendo por ahí. Entonces, cuando se dio a conocer el proyecto de la reforma migratoria, oficiales de la Casa Blanca fueron cuestionados si se pediría al Congreso aplicar la regla de la reconciliación. Sin embargo, la única respuesta que se obtuvo de uno de ellos, que dio su condición en anonimato, dijo que es muy pronto para empezar a especular con ese respecto. Entonces, ahí esa es la realidad de las cosas, lo que están diciendo. Pero después, esta agrupación vino y expuso las dificultades que enfrentan los demócratas en el Congreso, donde requieren 60 votos en el Senado, pero podrían ustedes utilizar la reconciliación, le dijeron. El proyecto de ley puede tener dificultades para que se pase en el Senado con su actual división de 50 votos a cada uno de los partidos. Entonces, dicen ellos, la manera que vemos nosotros más fácil es que se incluyan en ese proceso. También vale la pena aclarar que el mecanismo de la reconciliación se puede utilizar un número limitado de veces. No es que vamos a venir nosotros y vamos a decir lo vamos a utilizar este mes y de aquí dentro de dos meses lo utilizamos otra vez, después lo volvemos a utilizar otra vez. No, tiene limitaciones. Y es ahí donde se le ve un poco compleja la situación, pero vamos a ver si se puede hacer algo. La verdad que Joe Biden, pues, ha estado hablando a favor, muy a favor de esto y sabemos de que van a hacer el intento de hacer algo, pero vamos a esperar para ver si se termina cumpliendo esa promesa o qué pasa. Los activistas consideran que hay una ventana limitada para probar el camino a la ciudadanía y que puedan verse beneficiados todos aquellos que tienen permiso de trabajo, que son TPS, ¿verdad? Que tienen todos esos permisos para que pueda aplicárseles la ayuda. Entonces, después dicen, necesitamos que nuestros representantes progresistas del Congreso nos apoyen, especialmente aquellos que pertenecen a grupos minoritarios, como aquellos de descendencia hispana, latina o aquellos que son afroamericanos, que somos grupos minorías, tienen que aliarse, trabajar en equipo y convencer a otros también para que podamos llegar a hacer esto una realidad. Después vino, por ejemplo, Catherine Villanueva, quien es miembro de Jóvenes Empoderados en la Lucha, y dijo que quien es también hija de inmigrantes mexicanos indocumentados, pidió proteger a los trabajadores de primera línea. Y dijo lo siguiente, durante estos tiempos difíciles, han trabajado incansablemente y no han recibido ningún apoyo del gobierno debido a su estatus migratorio, lamentó ella. Ser capaz de sobrevivir durante una pandemia global no debería ser algo para elegir. Exigimos que se incluyan en el próximo proyecto de ley de estímulo y que tengan un camino hacia la ciudadanía. Como quien dice ella, bien que los hemos sacrificado para que vayan a exponerse, se pongan en riesgo tanto ellos como sus familias, pero no les hemos reconocido ni siquiera un simple cheque de estímulo simplemente por estar indocumentados. Pero básicamente, cuando nosotros necesitamos de sus servicios que nadie más quiere hacer, ahí sí los utilizamos a nuestra conveniencia. Increíble básicamente lo que está diciendo ella. Después también el sábado 27, mucho ojo, este sábado 27 de febrero, el grupo dará detalles de su estrategia donde podrían revelar si ya tienen el apoyo de los legisladores en un evento que harán a las 11 de la mañana. Vamos a estar pendientes, vamos a ver si en caso llegasen a tener una respuesta positiva por parte de los legisladores, vamos a ver qué sucede. Después recordemos que la reforma migratoria de Joe Biden fue recientemente introducida en el Congreso por el senador Bob Menendez de New Jersey y la representante Linda Sánchez de California y de entrada contaron con el respaldo de más de 80 demócratas en la Cámara y al menos 20 senadores quienes vienen a firmar como un respaldo, como copatrocinadores de esa propuesta de ley. Eso es lo que se sabe ahora. Entonces recordemos, amigos, ojalá se termine haciendo algo porque el único requisito que habían pedido es que las personas estén presentes en este país el primero de enero del año 2021 calificarían todos aquellos que tienen al menos 10 años de vivir acá para que puedan empezar esa vía para llegar al camino de la ciudadanía en el transcurso de 8 años. Ahora, hay ciertas cosas que todavía no están claras como por ejemplo, ¿qué tal si alguien tuvo 8 años o 9 años de estar acá? Al llegar, al cumplir los 10 años, ¿van a entrar en eso? Es lo que a mí me queda un poco también no muy claro. Me imaginaría yo que sí, pero esa es una pregunta que me han estado haciendo y lamentablemente no se las puedo contestar ahora sino hasta que den más detalles al respecto y me haya asesorado con alguno de los colegas abogados con los cuales formamos equipo. Así que, amigos, esas son las noticias en cuanto a la reforma migratoria. Eso es lo último que se ha sabido, pero espero traerles más información conforme la vayan proporcionando. Se me cuidan mucho. Mantengan sus esperanzas. Siempre su mente positiva que se va a terminar dando porque personalmente tengo muchas personas, incluso tengo personas en la familia que se verían ayudadas con esta reforma. Esperemos que así sea. Conocidos muchos también. Así que esperemos que se convierta en una realidad y que esta gente termine haciendo algo por toda esta linda gente que tanto se lo merecen. Les ha saludado Howard Melgar. Los estaré viendo en un próximo video. Gracias. 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 Gracias.